Hola amigas y amigos de Cocina Saludable, de nuevo con ustedes Yogindara, comida sana, rica y vegetariana. Como siempre, representando aquí al Loto Azul Vegetariano. Hoy vamos a tener un delicioso bocado. Vamos a hacer canelones rellenos de champiñones, soya texturizada en un rico guiso y vamos a bañarlo con una salsa de jengibre. Así que los ingredientes para el plato de hoy son los siguientes. Listo. Ya tenemos los ingredientes, ahora empecemos. Dentro de los ingredientes, no vimos esto, pero les quiero hablar porque me doy cuenta que es algo necesario. Es el gui. El gui es patrimonio gastronómico de la India. El gui es mantequilla pura de vaca clarificada y tiene muchas propiedades. El gui fortalece el óvulo, retarda el envejecimiento, ha parado personas en estado de coma. Se dice que si se entierra siete años bajo tierra, para muertos. Entonces por eso lo vamos a utilizar hoy. Los veganos no utilizan gui. Los veganos, el veganismo es una línea dentro del vegetarianismo en el cual en el Loto Azul vamos en un 90%. Pues nosotros traemos una tradición de la cocina védica, de la cocina hindú y ahí se utiliza mucho esto. Pero debido al maltrato que se está haciendo a las inocentes vacas para sacarle su leche, exprimirlas. Entonces por eso no queremos participar de ese maltrato. Por lo tanto estamos obviando este tipo de productos. Hoy les voy a dar la receta, pero les recomendamos utilizar otro tipo de ingredientes. Es que esto les va a dar un sabor delicioso en esta ocasión. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltear en un poquito de gui. Vamos a colocar acá nuestra sartén. Este gui. Y vamos a saltear el nuestro gui. Mucho cuidado que el gui es muy delicado. Entonces vamos a utilizar un fuego bajo y vamos a saltear la acelga. Esta acelga que tenemos aquí es acelga orgánica, traída de la finca que ya les he hablado, en donde hay un grupo de muchachos que están haciendo cosas lindísimas allá. Entonces salteamos una acelguita, la cortamos en cuadritos. ¿Listo? Estos tallos que es la parte más dura de la acelga, vamos a saltearlos en nuestro gui. Muy bien, después de haber colocado el curry, vamos a agregar el orégano, que nos va a dar un sabor muy rico. Sí. Y vamos a saltear. Hasta que cristalice un poco la acelga, estos tallitos huele delicioso. Y ahora vamos a agregar el texturizado de soya. El texturizado de soya se debe hidratar. Puede ser en agua tibia, en agua fría, no importa, pero deben hidratarlo. Y antes lavarlo, porque trae un sabor que no es agradable. Entonces se lava y se coloca a hidratar en un recipiente. Este lo hidraté con un poquito de salsa barbecue, una cucharadita de mostaza y un poquito de salsa soya. Por eso cogió este colorcito negrito y lo agregamos acá. ¿Sí? En la cantidad que ustedes quieran. Este es el texturizado de soya. Y mezclamos. Rico. Y vamos a saltear. Los champiñones que vamos a cortar de forma pequeña, no en rodajas, vamos a cortarlo, que nos queden pequeñitos. Un champiñón. Y vamos a agregarlo a nuestra sartén. Miren cómo va quedando este relleno. Este relleno va a ser el de nuestros canelones. Muy bien. Ahí tenemos un relleno re delicioso. Le hemos agregado todavía la sal y vamos a agregarle una salsita. Una salsita que es muy sencilla de hacer. Vamos a tomar un tomatico, un tomate, lo partimos. Lo agregamos acá a nuestra licuadora. Tomate. Muy bien. Allí. Y vamos a agregarle un poquito de condimentos para que nos ponga un sabor muy rico. Aquí tenemos otro poquito de curry. Una pizquita de sal. ¿Sí? Y con eso tenemos. Vamos a agregarle un poquito de agua. Y vamos a licuar. Muy bien. Esto es en un momento. Y vamos a agregar. ¿Qué tal? Se ve muy bueno. Este es el relleno de los canelones. Dejamos que seque un poco para que los canelones no nos vayan a quedar tan mojados, se dejen armar. Mientras tanto, tenemos que tener la pasta de lasaña, las láminas para lasaña. Esta lasaña, esta pasta, esta lámina es sin huevo. Perfecta. Vegetarianos no consumimos huevo. Esta es sin huevo. Previamente, yo la puse a cocinar. Y acá las tengo. Ya les voy a mostrar. Vamos a bajar este relleno que quedó muy rico, se ve muy bueno. Colocamos acá. Y quiero mostrarles acá, cómo cociné esta lámina, esta pasta de lasaña. Muy sencillo. Acá pueden observar que tengo agua, poquito de aceite, tomillo, laurel. Le quise dar un toque de color, entonces le agregué un poquito de la cúrcuma antioxidante para que quedaran más amarillitas. Y están listas para dejarse armar. A ver. Acá se me partió una. Salvemos dos. Como las había dejado en agua, se pueden partir, pero aquí están. ¿Listo? Ok. Ponemos acá. Estas son nuestras pastas ricas. Mientras tanto, voy a colocar. Vamos a rellenar las pastas de lasañas precocidas. Hay que cocinarlas. ¿Listo? Pero vamos a hacer una salsita. Acá un poquito. En esta misma licuadora donde habíamos hecho el guiso, no hay ningún problema. Vamos a hacer una salsa de jengibre. Tengo el jengibre y con la ayuda de una cuchara lo vamos a pelar. Miren cómo se pela de fácil. No se enrollen con un cuchillo. Simplemente con una cucharita lo pelamos. Sencillo, fácil, como nos gusta a todos. Cocinar sencillo, rápido. Y tenemos nuestro jengibre pelado. Vamos a... Pedacitos a la licuadora. Delicioso. La cantidad que quieran. El jengibre pica, pero cuando se cocina, pierde bastante de ese sabor picante. Pero lo importante es que el sabor del jengibre es único. Recuerden que el sabor, el jengibre ayuda a la digestión. Hay que consumirlo. Esa es la recomendación que siempre les hago cuando almuercen, cuando cenen. Siempre aromáticas con jengibre para que ayude al fuego digestivo. Nunca tomen agua gaseosa, mucho menos, o jugos con la comida o con el almuerzo. Porque apaga el fuego digestivo, ya no va a haber digestión. Entonces hay que tomar aromáticas calientes con jengibre. ¿Listo? Entonces tengo aquí el jengibre. Le agrego un poquito de agua. Y acá tengo un ingrediente delicioso que es nuez moscada. Nuez moscada molida. Le agrego una cucharada, una cucharita llena de nuez moscada. El agua que teníamos allí con el jengibre. La pizca de sal. Sal marina, por supuesto. Ok. Y voy a agregarle dos cucharadas de almidón. Cucharadas pequeñas, cucharita pequeña. Listo, si es necesario, agregamos un poquito de agua. Vamos a prender acá. Esto se calienta en un momentico. Vamos a licuar. A ver qué más me falta para esto. Ahí está preciso. ¿Ya? Licuamos. Una salsa deliciosa de jengibre que se cocina en nada. En un momentico. Se fue. Listo. Huele delicioso. Dejémosle aquí. Acá tengo la sartén y en esta sartén voy a agregar un poquito de agua. Para que al momento de agregar mi salsa no se me vaya a compactar, a pegar o a quemar. Dejémosle aquí. Deliciosa. Muy rica. Y agregamos. Oh. Ahí está. Quedaron pedazos de jengibre, no importa. Si es necesario, volverla a licuar, se licúa. Pero queremos dar a entender que queremos una salsa de jengibre. Listo. Y agregamos un media cucharadita de endulzante, en este caso una panela, panela orgánica. Listo. Vemos la consistencia de la salsa. Cogió cuerpo. Y listo. Muy bien. Ahora vamos a proceder al armado de nuestros canelones. Es muy sencillo. Así que tenemos aquí nuestros canelones. Y vamos a armarlos con este delicioso relleno que tenemos. Miren. Cocinamos la pasta de tal que se deje armar. Y vamos a armarlos directamente. Aquí vamos a utilizar este platico que tengo acá. Vamos directamente en este plato. Vamos a armar acá. Muy bien. Muy sencillo como se arma. Agregamos un relleno. En esta parte. Este relleno huele delicioso. Y simplemente vamos a armar. Le damos una vueltica. Le damos una vueltica. Eso es. Eso es. Correcto. Vamos acá. Es muy rico este canelón. Miren. Listo. Vamos a limpiar. Dar al emplatado. Y tenemos aquí nuestra salsa de jengibre. Tenemos la opción. Eso es. Listo. Este es un canelón muy rico. Hay posibilidad, si deseas, de llevarlo al horno. Pero tienes que llevarlo al horno primero. Luego decorarlo con la salsa de jengibre. Pero así se puede comer. Así queda delicioso. Este es un canelón relleno de texturizado de soya. Acelgas orgánicas en una salsa de tomate. Cubierto, recubierto con una salsa de jengibre. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Igual que todas las que hemos visto son deliciosas, ricas y sanas. Amigas, amigos, espero que nos volvamos a ver de nuevo. Se despide de ustedes Yogindra del Loto Azul Vegetariano. Chao a todos. Chao. 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 Gracias.